tras la pandemia. Ministras y ministros de educación del grupo de los 77 Machina sostuvieron una reunión de trabajo en el Palacio de las Convenciones de La Habana para dialogar y analizar sobre los retos educativos que existen tras la pandemia de la COVID-19. La ministra de este sector en Cuba, Anelza Velázquez Cobiella, agradeció la presencia de los miembros del G7 Machina, el grupo de concertación más amplio y diverso de la esfera multilateral, con 134 estados miembros y que fue creado con la intención de estimular los intereses económicos de los fundadores y fortalecer la capacidad de negociación conjunta dentro de la Organización de Naciones Unidas. Esta reunión se sancionó como parte del Congreso Internacional Pedagogía 2023 y hubo debates en torno a los retos del aprendizaje, cómo potenciar más el uso de la ciencia e innovación para los docentes y de qué manera aumentar la calidad de la educación. La cultura como manera de perfeccionar los sistemas educativos fue otro de los temas. Es un escenario en que los países tienen la oportunidad de generar acuerdos, de sentar una agenda para la recuperación y para la transformación educativa, tal como además lo ha solicitado y lo ha convocado el secretario general de Naciones Unidas. Una vez concluidos los debates, se hizo pública una declaración que confirmó la importancia de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y estableció las líneas a seguir en la promoción de oportunidades para todos. Consideramos la educación como un derecho humano fundamental y la base para consolidar la paz, el desarrollo sostenible y la justicia social. Reconocemos la educación como bien público, mundial y común y un instrumento indispensable para dar forma al futuro compartido de la humanidad. Reconocemos el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en los sistemas educativos, que provocó la desaceleración de los avances en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, afectó a 1.500 millones de estudiantes y exacerbó las brechas y desigualdades en la educación. Destacamos los esfuerzos y el compromiso con que los gobiernos, los ministerios de educación y las comunidades educativas de los países del sur han puesto en marcha acciones colaborativas nacionales y regionales para mitigar el impacto de la pandemia de la COVID-19 y asegurar la continuidad del aprendizaje y el acceso a la educación como un derecho humano y esencial. En las palabras de clausura, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo que es un acto de honor para Cuba en calidad de presidencia del G77 más China en este 2023, haber acogido esta conferencia y propiciar un espacio de intercambio. Reiteró el propósito de la isla de continuar colaborando en todo lo posible para que todas las personas puedan tener acceso a la educación. El grupo de los 77 más China enfatiza en el propósito de trabajar de manera intergubernamental en la generación de consenso y acciones y tomar aún más en cuenta y trabajar más cerca de nuestros pueblos y de la sociedad civil. Una de las prioridades para el año 2023 será precisamente defender y promover por parte de este amplio y representativo universo de naciones el acceso universal a una educación inclusiva, equitativa y de calidad a lo largo de toda la vida como un derecho humano fundamental para todos. La reunión de ministras y ministros del G77 más China fue un espacio para incrementar las alianzas y buscar estrategias para lograr una verdadera transformación de la educación en favor de un futuro mejor para todas las naciones. Indira Román, Sistema Informativo.